Nave estelar que estamos viendo en este momento, el Pool Lauden. Zona de mucho ambiente, ruido, diversión, fiesta y de mucho feligresa y feligresa. Vamos para adentro. ¿Qué tal está usted? Bien, gracias. Viene estupendamente, ¿no? Estupendamente. ¿Viene solo acompañado con esto? Estoy con ocho, ocho más. Amigos míos. Amigos tuyos, que son monaguillos también. Monaguillos de Sevilla. ¿De Sevilla viene? De los seis. De donde yo vengo también. ¿Tú vienes de Sevilla? También, claro, yo soy de Utrera. No me diga eso. Claro, porque se ha calojado. ¿Aló? Hola. Oye, guapa, ven. Venga pa' acá. Guapa regular. Ven aquí. Viva el Atleti de Bilbao, que este año nos llevamos la copa. Ya, pero ahora no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la fe. Ay, me he perdido, lo siento. No, no, ven aquí, guapa. Vení también, vení. Hermanamiento Sevilla-Cuenca. A mí me viene bien. ¡Hola! Ha pasado aquí estupendamente bien. Estupendamente bien. Yo vengo aquí a pulirme en el tema de la fe. Eso es muy bien, para ser feliz grise. ¿Vale? ¿Cuántas naves van a venir? ¿Eh? ¿Cuántas naves? Ocho. Ocho. Estupendamente. Importante, en Canal Salamanca yo voy a poner... Muy bien. Muy bien, la cámara se tiene. Hola. A pasarlo aquí bien. Sí. ¿De qué es esto? ¿De qué es eso? No, ¿y eso? Tiene que. Tiene que. Ah, muy bueno, no se puede hacer publicidad. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tenéis fe para moveros? Opre, claro. ¿Eh? Sí. A ver, hacer así con la mano. Así no, así. Así no, que parece el anticristo. Así. Ahora sopla. Está bien. Muy bien. ¿Eh? Para que nos vea, en Canal SalamancaTV.com. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Ha venido para estar esta noche aquí, no? ¿Yo quién soy, Carlos Jesús? Sí. Hola, Carlos Jesús. ¿Dónde parece? ¿Sabes quién soy yo, no? Eh, no. ¿Deutrena? No. ¿Viviendo en la Copa del Cali, no? Sí, 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 claro, claro. Claro. ¿Y qué bebéis? Por Jesús. Eh, lo que es. Agua bendita. Agua bendita, por eso. ¿En qué nave habéis venido? ¿En qué nave? Eh, la X5. ¿Tenéis alguna dolencia o tenéis algún dolor a ver en mí? Eh, el corazón. ¿El corazón? ¿Son días de Ave María? No, no sé. Para estar, son días de Ave María. Sí. Si, esa es la Ave María hay que rezar. Ah. Un saludo para el resultado. ¿Esto por dónde sale? ¿Eh? ¿Esto por dónde sale? ¿En el espacio? ¿En el espacio? ¿A nivel estelar? ¿Qué tal? ¿Eso es? ¡Vamos a ver! ¿Este es? ¿Eh? Madrid. ¿De Madrid, que está aquí al lado? De Raticulín no viene, ¿no? No. ¿La primera vez que viene aquí? Sí, la primera. ¿Te lo pasas bien? Muy bien. ¿Vienes con algunos peligreses? ¿Eh? ¿Con feligreses? Con estos cuatro. Madre mía, son novios tuyos, no es novio a uno. No, ninguno, amigos todos. Amigos todos. A pasarlo bien. Muy bien. Para que se lo cuentes en Madrid. Sí. Ya vas a salir en internet. Ay, vale. ¿Vale? Recuerda, canalsalamancatv.com. Vale. Repítelo. canalsalamancatv.com. Muy bien. Vale, muchas gracias. Hola. Hola. Vamos. Así. ¿Viene de Madrid, que sí? Te he adivinado. Porque te ha dicho mi amiga. No, porque me vienes con ella. Claro. Claro está. ¿Te gusta venir aquí? Uy, mucho. Me encanta. En serio. ¿Sabes quién soy yo? No. Claro, Jesús. Me encanta la. ¿El del siu-siu? ¿Eh? El del siu-siu. Ah. Disfrútalo. ¿Eh? Para que te va. ¿Este parece un partido de tenis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Veis nos acompañado con él, verdad? Sí. Bueno, tú no vienes que se acerque. No, no, no es mi novio. Somos parejas, somos parejas. Lo venís. Lo sabéis pasar bien aquí de vez en cuando, ¿no? Muy bien, muy bien. Déjenme las. ¿Eh? ¿La primera vez que vienes? No, la segunda. ¿Cuál? La segunda. La segunda. ¿Y te gusta volver? ¿Cómo? ¿Te gusta volver? Me gusta volver, volver. La segunda. ¿Cómo? ¡Gracias!